Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Eco Show Mi gente, mi Cienciano, trayéndote una reacción de Joel Pimentel cantando La Culpa por primera vez en vivo pero es primera vez que yo la voy a ver en vivo porque ya yo hice la reacción del video normal me dio copyright, no lo pude subir a YouTube y lo subí a mi Instagram y mucha gente creía que yo no tenía Joel presente, pero sí Bueno, recuerda por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones deja un buen like por favor, que no se te olvide un like y si tú no ves estas reacciones de Ciencio pero sigue mi canal deja un bendito like, así que vamos ya mi gente ¡En vivo Joel! Ok, aquí Joel evadió el pedacito ese que dice en la canción original, pero se escucha muy bien señores Señores, ¿soy yo o Joel Pimentel está súper bronceado? Díganme si me equivoco, díganme si me equivoco o no me equivoco Señores, ustedes saben que esta canción al principio como que me chocó al escucharlo con ese timbre de voz y todo eso pero esta canción terminó gustándome muchísimo creo que la canción es súper buena mi gente Extraño tus besos Por eso ¡Vamos Joel! Señores, de verdad de corazón lo canta súper pero súper bien a mí siempre la voz de él me gustó, ¿saben? pero mi favorito de Ciencio y todo eso eran Christopher Vélez, Joel Pimentel y Richard Camacho que tienen una voz espectacular, señores pero Joel Pimentel tiene una voz dura, dura, dura Sin ti no sé cómo seguir porque extraño tus besos Recuerdo cuando eras mía te gustaba contra la pared el mundo no importaba solo recorrió tu piel ¡Duro! Imposible de olvidar tu carita al despertar Déjame en los comentarios por favor realmente si a ti te gustó esta canción porque hay mucha gente que por compromiso dijo al principio sí me gustaba la canción está bonita pero quiero que me dejes en los comentarios si realmente te gusta la canción o te pasó igual que a mí que a mí me gustó la canción después que la escuché como dos o tres veces ¿saben? y el día de hoy me encanta ¿saben qué? creo que estuvo súper bien que él sacara una canción así y que no viniera con reggaetón todavía porque creo que creo que no iba a impactar tanto porque fíjense que llamó muchísimo la atención a leer cambiar el timbre de voz y venir con este tipo de música todo el mundo empezó a hablar de él todo el mundo pero todo el mundazo ¿qué pasó con Joel? ¿qué vino con este tipo de música? y eso era una estrategia ahora yo me imagino que la próxima canción de él sí va a ser súper rápida quizá un reggaetón quizá un dancehall pero yo lo que sé que va a ser rápida te ignoran y pienses en mí sácame de este dolor de este dolor ahogado en mis lágrimas sin tus ahora sácame de este dolor sin ti no sé cómo seguir y tacar sácame Álvaro Joel Pimentel te fuiste muy lejos con esta canción está hermosa durísima este dolor ahogado en mis ánimas sin tu sabor sácame de este dolor sin ti no sé cómo seguir porque extraño tus besos me encanta esa parte ahí señores qué tierno se escucha esa parte ahí cantan tus besos muy duro señores una ciencia en la que me criticó muchísimo por la reacción que yo hice cuando salió el video porque ella dice que yo no fui real que no fui genuino que yo lo que quería salir del video y un montón de cosas señores que la gente se imagina cosas que ni uno en la cabeza lo tiene porque en verdad a mí me encanta cómo canta Joel Pimentel puede ser que un día una reacción no salga bien puede ser que salga mal usted no sabe si a uno le pasa algo pero señores yo apoyo a los chicos separado por igual me encantó ese falseto que hizo ahí muy duro señores me encanta y al que no le encanta esta canción tiene que encantarle le estoy hablando al micrófono pero a ustedes tiene que encantarte esta canción no puedes no puedes ser hater sin usted primero escuchar la canción dos o tres veces señores pero parece que a Joel Pimentel le gusta muchísimo esta canción porque la canta con un sentimiento cuando él dice ese corito ahí lo dice con un sentimiento increíble sácame de ese dolor sin ti no sácame porque extraño tus besos por eso te ruego duro señores Joel Pimentel duro 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 mi gente me encanta la canción de verdad se lo digo de todo corazón di que me di que para quedar bien me encanta muchísimo la canción creo que un éxito la canción señores al que le gusta algo diferente al que está acostumbrado a ver a Joel cantando como que cosa rápida no es algo diferente señores así que hay que apoyar señores a Joel Pimentel a Ciencio así que ya tú Chávez señores si te gusta este video por favor deja un like suscríbete activa la campanita de notificaciones y esto es DashNCO show